un gusto volverlos a saludar para compartir la lección número 5 de lecciones de la biblia estudiando ahora temas relevantes temas que presenta el evangelio del libro de juan los samaritanos vamos a hablar esta semana de los samaritanos el testimonio de los samaritanos lo que sucedió con ellos cuando jesús llegó a ese lugar samaria una ciudad que tiene su historia porque el reino del norte el reino de israel fue conquistado por los asirios y ellos llevaron cautivos a todo el reino del norte los asirios para poblar ese reino del norte pues llevaron personas de otras naciones y los judíos que quedaron allí más los de las otras naciones formaron esa población mixta a la cual se llamó samaritanos cabecera ciudad samaria esos samaritanos también son recordados porque cuando los israelitas iban a volver del exilio y querían reconstruir el templo los samaritanos no se lo permitieron empezaron a tratar de obstaculizar bueno al final si se reconstruyó el templo pero los samaritanos son recordados por ser quienes estaban tratando de impedir la reconstrucción del templo los judíos y los samaritanos no se relacionaban a no ser por algo comercial pero evitaban tener esa comunicación los judíos veían a los samaritanos como algo vil algo despreciable y no les daban el valor de los seres humanos como vamos a ver que jesús realmente se los dio así que la lección inicia este día domingo hablando de el escenario del encuentro un encuentro que es narrado por juan que fue en una ciudad de samaria llamada sicar ya tenemos el contexto quiénes eran los samaritanos y cómo los judíos evitaban pasar por samaria dice los primeros versículos del capítulo 4 de juan que jesús se estaba volviendo muy popular y los fariseos entendían que jesús y sus discípulos ahora tenían más seguidores y bautizaba más que juan el bautista entonces recordamos que juan el bautista dijo es necesario que yo vaya descendiendo y jesús vaya ascendiendo entonces jesús iba creciendo más en su ministerio y las personas que le seguían sus discípulos eran mayor el número entonces jesús dice aquí no vamos a a causar un problema una dificultad o sabiendo también lo que los fariseos podían llegar a pensar entonces jesús decide ir a galilea para ir a galilea desde judea le era necesario pasar por samaria los judíos preferían dar una vuelta a caminar más kilómetros que pasar por samaria para evitar el encuentro con los samaritanos pero jesús y sus discípulos se fueron por esa ruta más corta pasando por samaria camino a galilea los discípulos son enviados por jesús a conseguir alimentos ellos van en búsqueda de comida hacia algún lugar y jesús camina hacia el conocido pozo de jacob en la ciudad de sicar llega una mujer a donde estaba jesús por eso el título de la elección de este día es el escenario del encuentro en donde fue ese encuentro tan importante que vamos a dedicar varios días a estudiar junto a un pozo a qué hora fue ese encuentro a la hora del mediodía interesante que la mujer no iba en horarios de un clima más agradable sino que iba al mediodía la hora sexta dice aproximadamente la biblia una hora de mucho calor había ciertas razones que la historia de la mujer en su vida podían ser las causas por las cuales ella prefería ir en otro horario para no tener que encontrar con otras personas y tener algunos disgustos ella prefería ir en un horario bastante complicado por el calor pero ella fue jesús que conoce todas las situaciones de la vida de los seres humanos sabía que esa mujer llegaría a ese pozo y jesús entonces tendría una conversación con ella el escenario del encuentro el pozo la mujer samaritana así es conocida en la biblia porque no se da su nombre es una persona anónima la mujer samaritana caminó hacia el pozo para sacar agua y volver a su lugar de vivienda allí está todo preparado para ese encuentro y vamos a estudiar durante esta semana ese encuentro que es algo muy interesante todo lo que sucedió y todo lo que jesús presentó y esa mujer dios sabe cuál es nuestra condición y siempre dios va a propiciar un encuentro con cada uno de nosotros con ella fue junto al pozo no sé cómo será en tu vida si recuerdo cómo fue la mía pero dios siempre va a propiciar esos encuentros porque quiere hacer algo especial por cada uno de nosotros